¡Oh! 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 ¡Ya! 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 Súble el mando pa' que mi gata prenda los motores Súble el mando pa' que mi gata prenda los motores Súble el mando pa' que mi gata prenda los motores Él se prepara y él se viene pa' caer duro Mami te trae así que tú no te vas a guiarlo Lo que me gusta es que tú te dejes a llevarlo Todo lo tienes y ella sale a vacilarlo Mi gata no pa' el janguel porque a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Tú me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde ni un parito en una casina Se hace caja en la tapa de esquina Cruce también que a la sombra le combina Asesina, me domina A mi el carro, mi coraje y mi cocina Llena su cante de adrenalina Cuando escucha reggaeton que la cocina Le gusta la gasolina La gasolina La gasolina La gasolina Esto va pa' los gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan sus motores Tengo tuyo algo pendiente Tengo tuyo algo pendiente Si Samadhi y Adriano son sus favoritos y quieren que sean los ganadores Podrán votar por ellos a través de telemundo.com Al finalizar el show La próxima pareja les quieren demostrar a ustedes en casa que tienen todo para convertirse en sus favoritos Recibamos a Adrián y Sandra ¡Gracias! 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 Si Adrián y Sandra son sus favoritos y quieren que sean los ganadores, podrán votar por ellos a través de Telemundo.com al finalizar el show. Y ahora, vamos con Carnitos. Gracias, mi querida Jackie. ¡Qué nervios! ¡Soy un hombre divertido! ¡Soy un hombre divertido! ¡Si! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!